...lo casi, pues, 14 años después y darnos cuenta de que el feminismo ha integrado todo eso y ha integrado mucho más. Y ellas dicen, sería interesante o sería bonito, no sé qué, nombrar esta forma de entender el feminismo, nombrarla como transfeminismo. Y entonces, en primer lugar, donde nosotras encontramos que hay un registro, que está registrado el uso de esta palabra. Igual se usó antes en el contexto del Estado español, y nosotras no lo sabemos, pero que está escrito en esa ponencia y en otra del mismo año, en la misma jornada, de Kim Pérez, que se llama La Insección de las Mujeres Transsexuales en el Movimiento Feminista. Y ahí, Kim Pérez también ya utiliza la palabra transfeminismo. Así que por eso empezamos con el grupo de lecciones feministas, como nuestro pequeño homenaje, el labo perdido. Y ya, para acabar del todo del todo, quería leeros un fragmento de un texto de Teo Pardo, que me parece, bueno, siendo uno de los textos más críticos con mi propio libro, yo creo que también es uno de los más representativos del espíritu del libro. Y dice así, antes de entrar al turrón, y siguiendo con la idea del primer párrafo, sobre los pensamientos que colectivizamos, me parece importante contar de dónde salen las reflexiones que llenan estas páginas. Lo que aquí intento plasmar son mis ideas alrededor del tema, y estas son fruto de debates colectivos. En asambleas, en jornadas, en bares, en radios libres, no hay prácticamente ninguna que haya pensado yo solo. Así que planteo aquí mi visión de un proceso de discusión colectivo que se ha ido dando tanto en espacios de encuentros formales como informales. Siendo esto así, me encuentro ante la imposibilidad de establecer un sistema de citas que reconozca el trabajo intelectual de mis compañeras de lucha. No solo porque hay veces que no tienes más información que la que puedes ver, escuchar o oler, sino también porque es fácil olvidar quién dice las cosas cuando somos 20 en una mesa de un bar, en lugar de ser una sola en una trinta. Sirve a este párrafo de reconocimiento a ese trabajo anónimo y a esa lucidez que nos da encontrarnos. Y hasta aquí la pregunta. Aplausos Si alguien quiere compartir para la mesa o no sea, pues que ya. Es el momento de las dudas, ¿eh? Luego poner con la cervecita no, ¿eh? No, 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 no. Bueno, bueno, lo que quiero saber es cuando se va a presentar el discusión, como discusión. A ver, el proyecto YesBufa es de YesBufa. Nosotros como post-top, lo que hemos participado es una de las cinco historias que hay. Entonces, les faltan dos historias más para poder acabar el proyecto, ¿vale? Porque están buscando a alguien que hable en primera persona, que tenga una... bueno, que esté diagnosticada y que quiera hablar. Y luego están buscando también a... no sé cómo se dice en español, las personas que se llaman Guarabí, que son aquellas personas que consideran que su cuerpo es un cuerpo tullido, pero han nacido con un cuerpo completo. Es decir, personas que quieren que les apunten una pierna, porque consideran que su identidad es sin una pierna y sin tener esa pierna ajena a su cuerpo. Bueno, les falta esa última historia porque es muy difícil, porque no hay mucha gente en Guarabí, la gente que es Guarabí está super en el armario. Entonces, les faltan estas dos últimas historias para acabar el docu completo, que se prevé que como para dentro del medio año o así. Sale para hoy. ¿Es un año de septiembre? No, para el retorno que no estará. O sea, para el que viene. Y comentar también que relacionado con esto, también este año presentamos en la nuestra marrana el vídeo post-corno Tullido Nexus, en el que precisamente nos juntábamos diferentes activistas y otras feministas, a generatos imaginarios, que os lo podemos presentar otra vez. El vídeo este. Es que este no está con la marrana, todavía. Porque este va con presentación de nuestras compañeras. Tullidas. Cuando digo Tullidas es porque se nombran desde ahí. O sea, se apropian de alguna manera, como el término cuir en la rosajón, que también significaba un insulto, pues aquí lo que se han hecho es, si te apropias el insulto, es una manera de hacer que pierdas su poder, su poder como insulto. Yo no sé tu nombre a ser este año. Vale, manos. Os hemos dejado ya con el cepalograma plano. Pues traigo mucho, me encantáis. Y tenemos las presentaciones de Por la Ortopedia para poder seguir con el proyecto de las prótesis. Revistas Pirates, que es una revista fotográfica hecha por activistas postcomal, Arturo Horas, una edición de la Unidad, que eran los últimos números que los sacamos por los 10 años de posto. Y los, las unidades, pues de Merchandais, no la das, pero me da. Un momento, te le sienta. Bueno, pues el activismo gordo, que también en Estados Unidos se conoce como FAT, pues la verdad que en un contexto castellano parlante es algo relativamente nuevo. Bueno, es como una reivindicación alrededor del cuerpo gordo, como un cuerpo que no necesariamente tiene por qué ser un cuerpo no sano, que no tiene por qué ser un cuerpo no bello, ¿no? Y tiene que ver también con toda esta dicotomía sano, empeño, inválido, bello, monstruoso. Tiene mucho que ver también con el deseo, compartir de que el deseo, y del deseo me refiero a que por qué nos gusta lo que nos gusta, y por qué nos gusta los cuerpos que nos gustan. Ojo, y por qué a todas nos gustan las mismas. Igual será que hay algo ahí, ¿no?, de construcción y de canalización del deseo que deja fuera, y que en realidad pocas, pocas encajan, ¿no?, en esos estándares de belleza, o en esos estándares normativos de lo que tiene que ser sexy, o de lo que tiene que ser seductor, o de lo que tiene que ser... Y se nombran un montón desde ahí. Si queréis leer un fragmentito del texto de Lucre, iba a leerlo antes, pero me daba la sensación de que nos estábamos enrollando muchísimo, y he pasado. Ella dice... Dice, el feminismo lleva décadas encargándose del binomio que nos divide en hombres y mujeres. Pero me parece importante poner sobre la mesa esos otros binomios que también se expresan en nuestros cuerpos, que materializan subjetividades y las naturalizan. Hablo de esas dicotomías que nos ponen en un lugar u otro de la normalidad corporal, en un lugar u otro del circuito del deseo. Algunos de estos binomios son el cuerpo bello o indeseable, el sano o enfermo, el joven o viejo, el válido o inválido. Entiendo que no podré abordar todas estas dimensiones. Por tanto, me situaré ahora, sobre todo, en la cuestión de la gordura, y en la necesidad de un activismo gordo desde nuestras regiones, pasando por un cuestionamiento del deseo. El activismo gordo nos abre una puerta para empezar a pensar la corporalidad defectuosa. Creo que desde el transfeminismo y otros movimientos estamos empezando a hablar desde nuestras propias carnes. Nuestras carnes, las que sobran, las que faltan, las que están viejas, las que están enfermas, las que no son funcionales. Es necesario empezar a cuestionarnos cómo se crea el cuerpo normal y evidenciar su carácter de artefacto. No es mi apuesta la de entrar en un reclamo identitario en torno a la gordura. El punto está en reconocer en el cuerpo gordo una construcción médico y política. La apuesta es partir de aquí para poder cuestionarnos las ficciones que ponen etiquetas y diagnósticos a nuestros cuerpos. No tengo sobrepeso, soy gorda. Como sobrepeso, como la categoría médica, ¿no? Sí, ha quedado claro, ¿no? Yo creo. Aunque esto, la que mejor lo explica es Lucrecia Masson, que es la que lleva para ellos trabajando... La que ha escrito el artículo y la que lleva... Hay un artículo en Diagonal, en el periódico Diagonal, que no me acuerdo cómo se llama, pero si ponéis, os metéis el periódico Diagonal y en el buscador ponéis Lucrecia Masson, sale un artículo de ella, que lo podéis leer, que es abierto, y lo explica ella mucho mejor que yo. Gracias.